¡Qué, qué, qué! Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo en el mismo lugar. Somos parte de la misma historia y vamos a la misma fuerza, con el ser humano a la que nos queda en un cuadro de honor. ¡La fiel a todos se encuentran! ¡Y vos, que yo me siga, no sabemos de contra! ¡Y es la sarco, que yo me bendiga a Dios! ¡Garga, jamás lo que no hiciera yo! Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo encuentro, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. ¡Garga, jamás lo que no hiciera yo! 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 ¡Garga, jamás lo que no hiciera yo!